Y darling, ¿where do we go? Tiene español, perfecto Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serius Sixi Kirch Semos peligrosos y estamos en The Long Journey Home Una larga jornada hacia casa o algo así Me viene a mí a la mente lo primero Voy a iniciar misión de salto, se llama Es raro, ¿vale? No sé lo que voy a durar Es una aventura Elige cuatro miembros de la tripulation Te damos la bienvenida y tal y tal Pues venga Voy a llevarme las Spigels No, ¿qué dice este? ¿Qué Spigel es esta? Ahí va, toma ya Las mujeres del espacio Vale, nave Pues es la que es, ¿no? ¿O no? Hay más, hay más ¡Huala! 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 Esta mola, así... Esta mola Cápsula Me quedo pillado, ¿vale? Semilla, ¿cómo? Introduce un código para generar la galaxia Compártelo con tus amigos y tal No, no, no voy a hacer eso Empezar Dificultad modo explorador, modo rebelde Empezar desde la tierra Sí Puedes cambiar entre mando y ratón, teclado En cualquier momento Solo tienes que usar un botón o tecla O dispositivo que quieras usar Estoy grabando esto en vez de hacer un directo del viernes 13 Que llevamos dos días o tres a saco Quizás que lo hago Pero más tarde O sea, no es que no quiero grabar mucho rato ¿Eh? Comienza el viaje Despega y sigue ganando altitud Wow Le doy con el ratón para arriba Ahí Y haces el despegue Muy bien, nos vamos O sea, que es un largo viaje Para volver a casa Y ahora nos acabamos de ir Wow Ajá Despegamos y nos enganchamos a la nave Vale Tenemos que visitar la colonia minera En Marte Para recoger materia exótica Y poder realizar el salto Vuela a Marte Ponte en órbita y aterriza Fácil, hombre Muy fácil Mapa Irse Nave Vamos ahí dando la vuelta En la órbita de la tierra ¿No? Ahora mismo Tap Entramos en la nave No necesito tratamientos 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 De las cuatro chicas ¿Eh? Aquí está la cosa que lleva dentro Este juego es raro, peña Pero mira Lo han cedido ¿Vale? Daedalic Gracias Y entonces pues Lo vemos un poco Por lo menos tiene español ¿Vale? Que si te irías Pues Tiene español Para que te lo vayas leyendo todo Y aprendas Estado diplomático La misión A Marte Aquí ves como está la nave Cápsula Recursos Uf Refinería para transformar los recursos Reparar el casco Wow Dormitorio Vamos al dormitorio Con las chicas estas Hombre Con prueba de estado De la tripulación Si tiene cinco dolencias Me la llevo al dormitorio Y No No Son muy raras Tiene las piernas hexagonales Pero si no Piloto de cápsula Venga Esta El pelo azul A ver Vamos a Marte Eh Mapa Tenemos que ir aquí Mantén pulsado espacio Para activar el piloto automático orbital Eh A ver peña Que no se como nos Adiós Me choco Que me choco con la tierra Uh Hostia Habéis visto lo que he hecho ahí He pasado con la tierra Ahí a tope Esto es Marte Esto es Marte Esto es Marte No se como va esta mierda Eh peña Frena 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 Eh Puta mierda Tete Todo es con el ratón Pero no es tan fácil Eh como parece Vamos 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 Muy bien Hija de puta Ya está Tío Que pasan Que pille ese puto anillo de mierda Pero que ya estamos aquí Míralo En serio gente Esto me está tocando Ahora Ya está Hombre No vea No era fácil Vale Ahora Piloto automático Bajar A la Q Da igual a que zona de Marte vayamos Venga Muy bien Venga Ha llegado a Marte Peña El control ese es un poco raro Pues ya sé que me gustara el juego Y me debería de enganchar algún día Por la tarde Que jugamos tantas cosas Mira la cúpula Ahí Bajando Ahora que Hostia Vaya guantazo Pero me pare loco ¿Quieres parar? Sube Baja Mira que piru Verás la hostia que me voy a dar Vaya manera Aterrizar Ya está ¿No? ¿Tengo que ir hacia algún sitio? ¿O qué pasa? No No La de hostias Aquí ¿Por qué no me aparco aquí? Ya está Nave ¿Qué? Estamos todos Como La nave se va a hacer daño Eso está claro Visita la estación Indicada en el minimapa ¿En serio? Vamos directos Directo 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 Hostia Vale Ya está Brazo roto Coño Se ha roto un brazo La pava Si es que tío Yo aquí Se ha roto un brazo Tío ¿Cómo la curamos? Dormitorio ¿Está no? Muy bien Hemos llegado a Marte Tío Peña Bienvenido a Marte Tenemos vuestra antimateria Recién fermentada Aquí mismo ¿Estáis preparados Para transferencia? Así Seguir Un depósito De M E Grande Transferencia completada Buen viaje Y nos vamos ¿No? Volver a ponernos en órbita Colocar la antimateria En el motor Estelar E instalar El escudo Cago en Vámonos Así como voy En dirección Hacia la nave Ya Esto lo hace automático El salir es fácil El aterrizar No A ver ¿Por dónde continuaría esto? Venga Vamos a hacer un vídeo No muy largo Parece La salida es fácil La nave ha repostado en órbita Durante la misión Muy bien Y ya estamos aquí Debemos volver a ponernos en órbita Colgar la antimateria Abre el menú de la nave Laboratorio Selecciona el escudo Escudo Listo Se ha instalado blindaje La ha instalado ella ¿No? Muy bien Protección contra ráfagas de energía Que guay Y depósito de M.E. Grande Ya que je Ahora Tómatelo Ahí Claro que sí Se ha curado el brazo roto Esto hacía falta Portátil De Zoe Mantén la propulsión Y el impulso Para activar el motor de salto ¿Eh? ¿Eh? Salta a Alfa Centauri Buena suerte Vámonos Cuidado No Que nos chocamos Gilipollas No chocamos Cuidado Júpiter Joder Tío En serio Vaya manera De romper la nave Tío ¿Será ese que esté marcado? No sé lo que es Alfa Centauri Tío ¿Vosotros sabéis Lo que es Alfa Centauri? ¿Eh? Salto Mira, mira, mira Salto en el tiempo Nos vamos a no sé dónde 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 Opa A otra galaxia Tío Ese salto De sistema solar ¿No? Eso la tierra aún Adiós Vale Agujero negro Salto en el tiempo Pero la nave Va ya a cascar ¿Eh? Adiós ¿Qué es eso, tío? Que se nos rompe la nave En medio En medio Viaje Tío En medio salto Loco Adiós Esto es normal Tiene mala pinta Esto se ha desmontado Distancia de la tierra Yo que sé cuánto What Para, para, para Para que no me olvides Para, para, para Uy, qué guantazo Bueno El juego va variando Supongo Es como una aventura ¿Sabes? Lo que los modos Pues son originales Adiós En medio de no sé dónde Conmoción Tiene conmoción Armas 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 Apunta con el ratón Para girar los propulsores Para moverte ¿A qué le disparo yo? ¡Dejarme! 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 Que yo no tengo la culpa Fallo dispositivo Pliegue del espacio ¿Dónde estamos? Esto no es Alpha Centauri Los sensores indican Que hay algo de grandes dimensiones En el campo de basura Que no nos deja salir de aquí Es eso de ahí arriba, tío ¿Ya lo he pasado? Sigue la flecha blanca Hasta encontrar la señal de bloqueo La madre que me parió Vale, era ahí arriba La flecha blanca, tío Que siga la flecha blanca Pues es esto ¿Qué hago? ¿Me meto aquí dentro? Amigo Había que entrar aquí ¿Eh? Hostias Esta cosa es Nunca había Mantén la compostura A ver Estoy a bordo De lo que sea ¿Qué es esto? Todavía podéis oírme ¿Verdad? Sí Iniciando exploración De la esfera Está todo construido ¿A escala? En la mayor parte ¿A nitrógeno? ¿Eh? ¿Qué señal enviamos? Esta Yo qué sé, tío Hay un terminal Compatible Instalar Envía el código Envía el código Sigue Una especie de centro de control No hay botones Pero hay una cuna ¿Una cuna? Cógelo Ha adquirido piedra angular Vuelve aquí Vuelve aquí ¿Vuelve aquí? No Adiós Que se nos cae encima Chaval ¿Pero qué mierda es esta? Pero, pero Pírate Madre La esfera Ya no ejerce fuerza Sobre nosotros Podemos abandonar Este cementerio espacial Y el sistema Cuando queramos Vámonos Ahora no hay ninguna flecha Que me diga Para dónde ir Bueno, esto te deja Con la paranoia Si tuviera más tiempo Peña lo jugaba más ¿Eh? Ya sabéis O si alguien Me lo pide Muy fuerte Pero también Tengo que jugar el ice ¿Eh? Desactiva las armas Mantel pulsados Taca y taca Venga, cargando Viajecito Pum Bueno, un poquito más Y lo dejaré aquí Me fui Recursos valiosos En este planeta Cercano Podemos recogerlos Y usarlos Comienza nuestro largo Viaje a casa ¿En serio? Ya nos vamos a casa Baja para abajo Tenemos que ir al planeta Este de aquí El impulso ¿Eh? El botón derecho Que le das una velocidad Que te lo flipas Que iniciar el salto Ni que polla No, no Salto no Si tenemos que ir aquí Para, para, para Para, para Para Que no me olvides Pero para, tío Pero, 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 pero Pero, para Lo de pillar la órbita No ve así No, no fácil ¿Eh? ¡Eh! Es chungo, tío Hay que pegar la puta vuelta Súper rara, tío Y ahora hay que ir a curva Ahí 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 va bien Ahí va bien Entramos aquí Y piloto automático Es como derrapando, tío Vale Ahora dice bajar La cápsula creo que la tenía que haber arreglado ¿No? Va un poco hecha polvo Y ahora Y ahora pues sería aterrizar Otra vez como antes Bueno Bueno O quizá no A ver si paría No Viene a ser lo mismo El mapa Ir para adelante Y dice Cuidado Cuidado Pero que, pero Que manera de aterrizar es esa Tío Vaya hostiazos ha dado Loco La puta, tío Pero, pero Bueno Vamos a morir ¿Vale? Aquí lo sabéis ¿No? Dolor cervical Sí, sí Dolor cervical Tiene Tenemos que ir a Perfora para buscar metales en el planeta cercano Recoge gas en el planeta cercano ¿Pero dónde? Porque aquí hay varias marcas Yo estaría yendo hacia la marca azul Luego hay una marca rojo Verde No, no Me parece que esto es para atrás Peña Me voy a matar Eh Mira que trompo ¿Qué hago? Uh Suicida Suicida Me he suicidado Hemos muerto el sistema de soporte vital What the fuck Bueno, te quedas aquí arriba, eh Puedes volver a empezar ¿No? Sin cápsula ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Eso qué es? Interceptor Llamada Sí Anda, mira Que este nos va a ayudar Dice Si te quedas sin cápsula Vienen Y te ayudan Muy bonito Saludar Lo saludas Y vas hacia el punto blanco Pero a esta velocidad En serio Ni puta idea, tío La cápsula de sustitución De nuevo volar Hasta la cosechadora En serio Bueno Vale, pues ya está Hasta aquí el día de hoy ¿Vale? Iríamos ahí Cogeríamos la cápsula Si queréis que lo siga Hago un esfuerzo Pero me queda muy Me deja muy pilluri Es un buen juego El lanzamiento ¿Vale? El día 30 de mayo Muy bien Darle al like Y suscribiros al canal Ahí con la campanita Seguidme en Twitch Activa las notificaciones allí Que allí sí que no fallan Y abajo en la descripción El grupo de Steam Y un día haré esto En un mini vídeo Que lo diré al principio Algún día Hasta luego